El fenómeno ovni toma muchas formas, y una de las más comunes es la de esferas luminosas o de energía, que se manifiestan en diferentes lugares del mundo como veremos a continuación. Un conjunto de cuatro enormes luces fueron divisadas en Brasil por una familia desde su apartamento. Las esferas estaban en trayectoria de caída para luego desaparecer por el horizonte, sin que se supiera su origen real. Llama la atención la esfera luminosa del extremo derecho que cae más rápida y parece dividirse en dos antes de desaparecer en la caída. Observen. Este fenómeno es muy parecido a uno ocurrido en Vladivostok, Rusia donde se apreciaron esferas luminosas similares suspendidas en el cielo. Debido a esto muchos especulan que se está gestando una invasión silenciosa por parte de entidades ajenas a la Tierra sin saber realmente cuáles son sus intenciones, juzguen ustedes mismos. Estás en Red Misterio TV